Venga señores, todo el mundo para adentro, que ha llegado el calvete loquito Hola chicos, ¿qué tal? ¿Cómo estamos? Bienvenidos a un nuevo vídeo, bienvenidos a una guía bastante definitiva para identificar a una persona bastante vid Este tipo de vídeos me encantan porque los tiro casi sin guión, los disfruto un montón y bueno, echamos el rato tranquilamente Son 7 rasgos, 7 características, 7 cualidades, aunque podrían haber sido 27.000 Pero 7 características inconfundibles que determinan que una persona es bastante fit Muchas de ellas son manías, muchas de ellas son un poco detox y muchas de ellas son un poco peculiares Comenzamos señores con la primera y va en relación con el tema de la compra Porque una persona fit va al supermercado entre 4 y 7 veces a la semana Siempre falta algo señores, siempre Hay personas que compran de manera semanal y personas que compran incluso de manera mensual Que tú ves a estos y te da todo el ansia porque parece que va a ocurrir algo malo Parece que tienen un presagio poco alentador como cuando en el confinamiento os acordáis todo el mundo comprando papel del culo Yo tenía papel del culo en casa y aún así me daba todo el ansia y digo Es que soy el único gilipollas que no está comprando, que no tiene reservas Los que compran de manera mensual ves a la cajera ahí toda agobiada que le va a dar ahí una tendinopatía En la muñeca y claro, te tiras media hora esperando Las personas que compran de manera mensual, yo no sé cómo lo hacen Pero una persona fit, no Una persona fit podría organizarse como mínimo una compra semanal Podría ser el caso, pero sabemos perfectamente que vamos al supermercado Que parece que estamos enamorados de las cajeras Yo en lo personal he llegado a tener Iba a decir relaciones íntimas Puede ser, eh Yo en lo personal he llegado a tener buena relación con las cajeras En plan, yo que sé, Marisol, buenas tardes Mari Carmen, hasta luego Os lo digo de verdad, claro, que te ponen aquí el parche este identificativo Y claro, ha ayudado un poco Pero bueno, que te haces amigo de ellas, amistad Resumiendo Característica inconfundible de que alguien es una persona fit Es su frecuencia al mercadona Que te vuelvo a repetir De 4 a 7 Hay algunos que hacen doble sesión en el día Y si no conoces a nadie, es que eres tú Pasemos al segundo rasgo identificativo de una persona fit Que ni más ni menos son los constantes checks Constante supervisión física Pero en cualquier tipo de superficie que refleje Porque en un espejo lo más normal es mirarte para ver cómo te ves Y en el caso físico, pues haces un pequeño check En un espejo, vale, pero una persona fit va más allá Una persona fit mete el check en escaparates En la ventanilla del coche, yo que sé En los reflejos de las ventanas Habrá algún loco que hasta en el propio reflejo del móvil apagado La ha metido check Nunca subestimes a una persona fitness Constantes checks en cualquier superficie que refleje Las ventanillas de los coches, spoiler No estás así, siempre te saca un poquito más anchote, más robusto No te ves así, zorrete, no Las ventanillas de los coches te han mentido más que ella Y mira que ella te mintió, que no estaba con Adriana Que aquella noche no era de pijamas Las ventanillas de los coches, madre mía Ojalá fuera cierto Pero es que claro, una ventanilla de un coche vas para la Olimpia Clasifica rápido Una persona normal se chequea, sí Pero más bien para comprobar su vestimenta Y quizás un poco el peluquín Pero una persona fitness es para ver los gains Ahí ese brazo, esa composición Ella es un poco el glúteo Y pelordosis, saco culo Para ver un poco cómo va Pues bueno, el trabajo Chequeos hay muchos Personas fit Somos los mejores Es que una persona fit Fácilmente sale de casa Y se mete Check en el espejo de casa Coge el ascensor Check en el espejo del ascensor Que por cierto suele tener unas luces De puta madre Sale de casa y es Cualquier portal Cualquier escaparate Y cualquier reflejo De las ventanillas del coche Constantes checks Hasta llegar al gimnasio Que otra vez tenemos espejos Y constantemente van checks Pero de manera sigilosa De manera sibilina De manera táctica Entre serie y serie Un check constantemente 24-7 Pasemos señores al tercer punto Que ni más ni menos Es cómo identificar a una persona fit Por su postura corporal Sí, me has escuchado bien Tenemos al pecho palomo Una persona que saca el pecho Excesivamente Quizás forzando un poco La barraca Parece que te está ofreciendo Lo que vienen a ser las merluzas Parece que te está ofreciendo Lo que es comida Una persona que va de tal manera Con ese pecho palomo Que parece que te va a sacar Un ojo Si tú no eres un pecho palomo Es bastante probable que seas El que lleva las bolsas Del mercadona 24-7 Invisibles, claro Personas que andan Con las bolsas 24-7 Personas que parece que tienen Algún tipo de problema Para pegar los brazos Personas que han ganado Un poco de dorsal Pero por alguna extraña razón Parece que es Pues no sé Un dorsal por tres Amigo mío El de los dorsales Imaginarios No eres un avión Porque hay alguno Que va por el gimnasio De verdad Que necesita un pasillo Para él solo Es una persona Que parece un avión Buscando pista Para aterrizar Porque de verdad Que te tienes que ir apartando tú Porque dices tú Bueno, pues ¿dónde va este? Señores Que alguien les indique A estos señores Que pueden cerrar los brazos Que no tienen ningún tipo De patología Imagínate el fisio Diciéndole ¿Qué te pasa? Y el otro Pero no lo ves Que no puedo cerrar los brazos Señores ¿Qué os pasa? De verdad Sois muy exagerados ¿Estáis fuertes? Sí Estáis bastante fuertes Pero de verdad Que sois muy exagerados Forzando las posturas De verdad Señores Esforzar las cosas En esta vida No queda nada bien Y una postura forzada Tampoco Cuarto rasgo Que identifica una persona fit Es la bipolaridad Las personas fit A veces son un poco bipolares ¿Y a qué me refiero con bipolares? Tienen dos modos Modo dios Y modo desecho Modo dios Pues el típico día Que te levantas Y te ves todo quieto Te ves todo duro Te ves de puta madre Menos cintura Más brazo Un buen check Es un check favorable Un check que dices tú Es que así da gusto Modo dios Modo desecho Pues no has hecho nada Y de repente Al día siguiente Te levantas retenido Te levantas como más graso Como más blando ¿Motivo? Pues no lo sabemos Te has ido a la cama Y de repente Pues al día siguiente Estás así ¿Has comido algo Que te ha sentado mal? ¿Se te ha muerto el gato Y te has estresado Y retienes ahí como un cactus? No lo sabemos Es multifactorial Pero lo que sí que sabemos Es que Modo dios Modo desecho Si nos vamos a las mujeres Esto es una auténtica locura Porque a los hombres nos pasa Pero somos como un poco más estables Las mujeres son algo así Como el bitcoin Que está para arriba Para abajo Y que se vuelven locas Las mujeres parecen dromedarios Tienen una capacidad Para acumular agua Que es preocupante Es como si fueran un cactus En serio chicos Yo empatizo mucho con las mujeres Porque de verdad Que lo de las mujeres Es una auténtica locura Y si ya nos metemos En los días de la regla Esos son como cuatro días De curvas Muy peligrosos Bueno que a ver El tema de la regla Señoritas Pregunto ¿Puede haber unanimidad? No quiero decir Cuántas novias he tenido Pero es que Yo he tenido novias De dos, tres días De regla Un poco de manchao Y he tenido novias De siete días Que era eso La marea roja Y yo Capachao Señoritas ¿Qué pasa? La naturaleza no se puso de acuerdo De verdad He tenido novias Con una regla Que es que eso no era ni regla Que obviamente eso El funcionamiento del coito No se ha interrumpido Porque es que eso no manchaba nada Eso era un poco de tomate Que fíjate que yo soy marraño De verdad Pero hay otras Que es que eso era demasiado Demasiado Y dicho yo Que no macho Que no Que yo ahí no me meto Que de verdad El más rojo Madre mía El más rojo es un charco Yo ahí no me meto De verdad Y mira que con regla Siempre tienta un calentón Muy tonto Basta que no se pueda Bueno No se deba No se debería Para que digas Joder Pues es que hoy me apetece Más que nunca Señoritas ¿Qué os pasa? Bueno Da igual ¿Vale? Estáis un poco rotas La naturaleza Os hizo en un día de tormenta De verdad Entonces las mujeres En esos días Pobrecitas Por favor Un ave maría para ellas Un padre nuestro Porque de verdad Que son auténticos Es mucha volatilidad Bien señores Pasemos al quinto rasgo Que es un poco La drogadicción Un poco la cafeína Porque señores Es que de verdad Lo de la cafeína En el fitness Es algo que se nos ha ido De madre Lo vengo avisando Te quita más De lo que te da Señores de verdad Tenemos que hablar Con la cafeína Es un abuso masivo Entráis en un círculo Vicioso Que de verdad Es que la única solución Siempre es Subir dosis Y es que no se puede andar así Es que hay gente Que está tocando ya dosis Que serían ilegales Señores de verdad Que os estáis chuzando De cafeína Señores en serio Es que hay gente Que desayuna con un Red Bull Que es que va a untar Las galletas en el Red Bull Para ser una persona fit Tienes que ser un adicto A la cafeína De verdad Y si no Tienes que tomar algo de cafeína Y si no Si no tienes que hacer La típica historia Diciendo hoy necesario Pum Y sacas el monster blanco Cero en azúcar Muy original De las personas fit Quizás no tanto Porque todo el mundo Hace la puta historia De los huevos De hoy necesario Como si a nosotros nos importase Que es necesario Que se drogue un poco más Porque seguro Que antes de ese monster Se ha metido como Tres cafés americanos Sexta característica De una persona Bastante fitness Señores Y vamos acabando Espero que lo estéis pasando Bastante bien Y esta cualidad Es la de las prioridades Me explico Una persona fitness Puede estar en bancarrota O una persona fitness Puede dormir Rodeada de deudas Que aún así Va a sacar Dinero para Su proteína Su creatina Y su cuota De gym Son auténticas Bestias De las finanzas Una peculiaridad De las personas fitness Es que tienen una prioridad Muy clara En la vida Y es todo lo Aquello que consideren Imprescindible Para el blindamiento También vamos a meter aquí Como un plus Un añadido Una persona fitness Aparte de Estar arruinada Y sacar dinero Para eso Es una persona Que una vez Le ha metido La sesión Al body Ha ido al gimnasio El resto del día Es un poco Un poco sin sentido Es un poquito Un poco de desolación Y el día Que no toco entrenamiento El día ese de ¿Cómo le llaman? Rest day ¿No? ¿Eh? Pues ese día Es como Un día depresivo Prácticamente Una persona fitness Es que es feliz En el gimnasio Y una persona fitness Es como que Ahoga las penas ¿No? Hay gente que ahoga las penas En el alcohol Las personas fitness En el gimnasio Pero Claro Esto dura dos Tres horas Los powerlifters Se echan cinco Seis horas tranquilamente Que parece ser un club social Pero claro Una vez salen de ahí Pues están un poco Pues están un poco En plan Que no tiene sentido Su vida Entonces Prioridades Y todo el sentido De su vida Gira en torno A los entrenamientos Persona Bastante fitness Y pasemos chicos Al séptimo rasgo A la última cualidad De esta guía definitiva Para identificar a una persona Bastante fitness Y ni más ni menos Son las fotitos Y cuando hablo de fotitos Hay que hacer alusión Al meme ese que dice Para wey ¿Sabes cuál te digo? El de para wey Que sale una chica desolada Diciendo para wey Ya Pesao Las fotitos Es que de verdad Es algo que madre del amor hermoso Hay alguno que necesita Un camión de gigas Para transportar Tremendas Tremendas fotos De verdad Tú imagínate Alguien del CNI Confiscando tu teléfono Zorrete De verdad La gente que le toque Inspeccionar ese teléfono Va a decir ¿Qué le pasa a este chico? Que sí que estás fuerte Que estás fuerte ¿Cuántas fotos necesitas? ¿Cuántos vídeos? ¿Cuántas fotos necesitas? Zorrete Estás fuerte Constantemente checks Constantemente fotos ¿Cuántas cosas necesitas? Pruebas gráficas ¿Qué más quieres? Yo creo que una persona fit Necesita una vez al día Que le digan Joder que fuerte estás Es que si no No se calma Las fotos Pues eso Inspección Del CNI De la KGB En el teléfono De una persona fitness Y la cantidad De nudes Personales Por desgracia ¿Verdad? Zorrete Por desgracia Ya te gustaría más de los otros Es algo que de verdad Te explota la cabeza Y hasta aquí chicos Este videito Hasta aquí esta guía definitiva Para identificar Ahora Hacer un poco de introspección Y comprobar Cuántas de estas cualidades Tenéis Va a haber alguno Que tenga alguna de ellas Otras no Hay alguno Que a lo mejor Si que hace la compra semanal Hay alguno Que no se tire tantas fotos Sean sinceros Hay alguno Que cumple La 7 Me ha puesto el cuello Ponedme en los comentarios De ser así Y no se avergüencen De estas cualidades Tan características De esperunas Fitness Venga chicos Me marcho Antes de iros Si no habéis visto Este vídeo Os lo recomiendo Y si queréis pertenecer Al Calvo Team El equipo de los malvados Pinchad aquí Bueno chicos Como siempre os digo Un saludo Un abrazo Y hasta luego Chau 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 ¡Gracias!